Antes de comenzar quiero mandar un saludo muy especial a Bicroc79, José Quilpas, Fernando Simpli Drawings, Degel Garou y Nightmare, quienes son miembros del canal. Antes de comenzar recuerda suscribirte al canal y activar la campana, también comparte contenido, deja tu comentario y también pon tu like. ¡Oh Charlie! Respeta tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como tu compañero de negocios entrando de todos modos. Bienvenidos a Hasbin Hotel, la cual es una serie animada de animación para YouTube creada por Vivi Medrano. El periodo fue estrenado el 28 de octubre de este año y a México DF será estrenada el 21 de noviembre. En el infierno son comunes los genocidios en masa debido a la sobrepoblación del lugar. Sin embargo, Charlie, la protagonista, es una joven demonio soñadora que trata de ver el lado positivo de las cosas. Ella tiene un plan para que la masacre termine, el Hotel Hasbin, en el cual es un lugar para reformar demonios que ayudan a otros demonios que quieran subir al cielo, junto a su mejor amiga Baggy y la estrella de cine para adultos, Angel Dust. Tratarán de conseguir su objetivo sin importar los obstáculos que tengan que superar por el camino. Charlotte Magny, también conocida como Charlie, es la protagonista de Welcome to Hasbin Hotel. Ella es la princesa del infierno, la hija de Lucifer y de Lilith y la fundadora del Hotel Hasbin, que a pesar de lo que se dice a la mayoría de los habitantes en el infierno, piensa que la redención es posible para todos los demonios, para la formación de un mejor reino. Sin embargo, las travesuras de sus pacientes, especialmente las de Angel Dust, ponen en peligro el éxito del hotel. Vivien Mare Medrano, también conocida como BBC Pop, es una artista y animadora salvadoreña estadounidense. Es la creadora, directora, animadora principal, escritora principal, artista de guiones gráficos, diseñadora de personajes y productora de Hasbin Hotel y su piloto. Ahora vamos a comenzar con las curiosidades de Hasbin Hotel. Pensaba ser uno de 50 curiosidades, pero de hecho encontré muchísimas más. Así que bueno, aquí está el video. ¡Comenzamos! Conoceremos nuevos personajes que serán añadidos en la serie en posteriores episodios. Veremos que en el infierno también hay un estudio de pornografía donde trabaja Angel Dust, además de conocer nuevos personajes que también trabajan dentro de este mismo estudio. Como vimos, las masacres se dan por sobrepoblación, pero también se dan algunos asesinatos y crímenes en las calles. Desde aquí conoceremos a Angel Dust, la cual es una estrella porno. Dentro de la máquina podemos ver que vende Coca-Cola y también una referencia a Bojack Horseman. También venden otras bebidas o por lo que se ve puede que sean también drogas. El nombre de Angel Dust también es el nombre de una droga conocida como polvo de ángel. Aquí conoceremos a Stamper, mejor conocido como Sir Pentius. Todos los secuaces huevo tienen un número en la espalda, de hecho el que está justo al frente tiene el número 666. Aquí conoceremos a Cherry Bomb. En el infierno también hay un noticiero llamado 666 News. El noticiero está dirigido por Kete Kiljo y Tom Dredge, personajes que toman muy en serio su trabajo de noticiero. La noticia principal es una guerra de territorios entre Stamper y Cherry Bomb, los cuales están causando geniosidios en masa, algo normal en el infierno. Aquí veremos que Charlie es la princesa del infierno. El plan que tiene Charlie es la rehabilitación de los demonios para que esos puedan ir al cielo y evitar así la sobrepoblación del lugar. Atrás se puede ver un letrero que habla sobre un programa de cocina, el cual muestra el canibalismo. En la parte de atrás podemos ver el letrero del noticiero, el cual dice asesinato, sexo y lo que sea. Pero mira nada más ese buen ángulo, papá. Quítense, yo sí le doy. De fondo se puede ver al público del programa, incluso una versión muy extraña de Pennywise. Aquí conoceremos también a algunos de los habitantes que se ven normalmente en el infierno, incluyendo a Buggy, la novia de Charlie, por si lo preguntaban si ella es lesbiana. Aquí tenemos una parada de mes de Radio Shack, dice Radio Hack. Villanos jugando a billar, esto es un clásico y también un cliché al mismo tiempo. De fondo en la televisión se puede ver un corto de los Looney Tunes, Los Eternos Héroes, de 1942. Aquí podremos ver a Alastor de fondo, y también a un personaje que parece a Omnitraxus, de la serie de Star vs. Las Fuerzas del Mal. Como en todas las series animadas de la actualidad no puede faltar la canción. Alastor vendría a ser como el villano de la serie, además de ser el favorito de los fans. Aquí veremos una parodia a Viernes 13, con Jason. Vemos un muñeco de vudú lleno de agujas, pero no de agujas normales, sino de agujas con drogas. También vemos que está en una jaula de fenómenos. Y un monstruo acosador. Este demonio está viendo a una mujer desnuda a través de la ventana. Aquí veremos una parodia a la película de El Aro. Además de un sillón sentado sobre un sillón. Este estilo de animación es igual a las caricaturas de antaño. Y también el cuarto de una feminazi. Vemos que en el infierno también hay escuelas. Demonios eso sí, pero con educación. Recordemos que Charlie también es un demonio, y aquí vemos su forma verdadera. Creo que Charlie es demasiado optimista y no cuadra con su personaje en el infierno. Vemos una gran parodia a la crucifixión. En la camiseta del joven otaku veremos que dice mi waifu, además de una revista que parece ser un hentai. Como vemos, los otakus sí van al infierno. Al parecer aquí se alimentan los caníbales y zombies con la misma carne de otros demonios. Charlie forma un corazón con su cabello y además deja salir sus cuernos. Se da la noticia de que Angel 2 está participando en los genocidios y la guerra territorial. En la imagen de referencia de Angel 2 se puede ver demasiados... bueno, ya saben qué son. Al parecer los demonios ocultan su forma verdadera. Por lo visto Angel 2 no solo participa en sesiones regulares de pornografía, también en algunas de sadomasoquismo, por lo que se ve aquí en esta referencia. Como se pudo ver, los huevos asistentes tienen números en la espalda. Uno de ellos tiene el número 800 en la espalda, queriendo decir que tiene a muchos secuaces. Al parecer los fans de Angel 2 son otakus, ya que vemos ahí una almohada waifu. En el hotel vemos un letrero de bienvenida, el cual se estaba colocando para aquellas personas que quisieran asistir al hotel. Contrario a lo que se pensaba, los padres de Charlie aún siguen con vida, aunque ella no vive junto con ellos. Alastor es mejor conocido como The Radio Demon, o el demonio de la radio. Ese nombre se le da debido a que cada vez que habla, se oye como si estuviera hablando a través de la radio antigua. Del fondo se puede ver un cuadro con la mamá de Charlie, también se puede ver a Charlie y a otros personajes. Del fondo se puede ver a Charlie junto a sus padres y también a otras personas, los cuales podrían ser también familiares lejanos de Charlie. También hay otro retrato de Charlie más pequeña con su madre y otro de Charlie con su padre. Detrás hay una foto de Lilith, la mamá de Charlie, además de otra foto de Charlie ya mayor junto con su padre. Por lo que se puede ver de fondo la madre de Charlie, Lilith, puede ser una cantante de ópera o algún grupo musical. Aquí está una foto más actualizada de los padres de Charlie. Recordemos que la madre es Lilith y su padre es el rey del infierno, además de que Charlie sería la princesa del infierno. La sonrisa malvada de Alastor provoca distorsiones dimensionales, además de verse muy tétrica y mostrar algunas simbologías de fondo. Si quieren aprender a hacer esa risa malvada, simplemente deben seguir las instrucciones de los videos de Black Hat Organization, al módico precio de su alma. Baggy nos explica de dónde proviene Alastor. De fondo veremos algunas imágenes de cosas que él mismo ha estado realizando dentro del infierno, incluso sabiendo que se le conoce como el demonio de la radio. Como un ser malvado, Alastor también ha tomado las almas de muchas personas dentro del infierno, siendo parte de alguna especie de grupo de gobernantes del mismo, los cuales poseen poderes casi inimaginables. De hecho, de fondo podemos ver a muchos de ellos, los cuales puede que veamos en episodios posteriores de la serie. Aún no conocemos a muchos de esos personajes, pero al menos ya vimos a uno que trabaja en el estudio de pornografía. De fondo junto a Alastor se puede ver a Husk, al cual después conoceremos como Oscar. Aunque muchos no lo consideren un villano, al parecer Alastor está planeando algo con el trabajo que quiere hacer Charlie, sobre todo por su nivel, ya que ella es la princesa del infierno. Cerrar un trato con un demonio es muy peligroso, más si no has leído completamente el contrato, aunque el padre de Charlie le enseñó muy bien que no debe de aceptar tratos de otros demonios. En muchas ocasiones es muy difícil hacer que ellos acepten los contratos, pero claramente siempre hay más de un idiota que siempre cae en lo mismo. Un verdadero placer hacer negocios con usted, señorita Penumbra. Ahora larguese. Chiste sucio sobre miembros. Lo que más me impacta de aquí no es el hecho de lo que dijo, sino la cara de Alastor. En muchas escenas donde se habla con Angel 2, se oye el sonido de un cierre. Y bueno, señoras y señores, tenemos a la nueva waifu de temporada. Conozcan a Nifty. Aquí conoceremos a Oscar, un viejo amigo de Alastor, el cual también aparece en una imagen de fondo de lo que había hablado Baggy. Se le pide a Oscar que maneje la recepción, aunque extrañamente la recepción parece ser un bar. Y aquí veremos unos buenos ángulos también de la waifu. Alastor celebra aquí con una canción y un baile. Claro está que la misma está ambientada, por ejemplo, con los años 20s. Creo que podemos mejorar esa canción. De fondo se puede ver a Nifty limpiando lo que acaba de patear Alastor. Por si no lo había notado, Angel 2 es hombre, no mujer. Aunque en estas alturas se podría considerar como un trapito. Trapito, 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 porque con trapito es más rico. Trapito es más rico. Aquí Alastor le da una nalgada a Baggy. El macho. Vemos que Alastor no solo puede convocar a ayudantes, sino también a algunos demonios. Cuando interrumpe la canción de Alastor, la puerta sale volando y golpea a Nifty. Pero mira nomás esa animación, papá. Alastor usa sus poderes de demonio para destruir la nave y con ella también a todos los que estaban adentro. La cara de Alastor es épica, además de que se convierte en un meme recurrente. Ese ayudante huevo tiene a la espalda la palabra OACH en lugar de un número. El yambalaya es una receta de arroz preparada con diferentes condimentos, algo así como la paella mexicana. El nombre original del hotel es Happy Hotel, pero es cambiado por Alastor para que diga Hasbin Hotel. No encontré el significado de la palabra de Hasbin al momento de decir Hasbin Hotel. Si alguien lo conoce, déjalo aquí abajo en los comentarios. Vemos que al final Stamper sí sobrevivió al ataque de Alastor. Hasbin Hotel es una nueva serie que se desarrolló para YouTube. Si quieres ver más de ella, no olvides revisar la caja de información del video. Allí encontrarás enlaces a las páginas de la creadora y más cosas sobre Hasbin Hotel. Después realizaré un video de la opinión completa de esta serie. Mientras recuerda dejar abajo en la caja de comentarios qué te pareció el video. Recuerda que se mandarán saludos a los mejores comentarios. También recuerda que puedes ser el miembro del canal y apoyarme. Cada nivel tiene precios accesibles para todos. Para más información solo revisa la pestaña de unirse que se encuentra en el canal. Comparta este contenido para darnos a conocer. Soy Fidel el Mago y nos veremos entre dimensiones. No creo que serían unos 19. Ah, 19 años, ¿eres legal? ¿Te referías a mi edad o yo pensaba que hablaba ese cuento? Me medí el pito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te amo, te amo, te amo, te amo